Si el aire que respiro fueras tú Estarías siempre a diario junto a mí Cada día, cada hora, cada sentir Pero no eres aire junto a mí Pero eres vital para vivir Tú, como la sal de mi comida Eres tú, condimentando mi alegría y juventud Sin ti la vida no sabe a nada mediocritud Es algo raro de decir Lo tendrías que vivir No, no quiero ser peón de tu ajedrez Aunque no sepa jugarlo, lo intentaré No seré ni torre ni caballo, sino el rey Y tú la reina vas a ser Al enemigo hay que vencer Los dos Como dos gotas de agua al caer Agua que algún día tenemos que beber Que es importante en mi existir Como tú lo eres para mí Como el aire y la sal El rey, el agua y los demás Cada día te quiero más Agua que el aire y la sal